Esto lo he leído antes El baño En el baño no puedo hacer nada En principio No tengo nada para sacar las costillas Que hay aquí dentro Eso no funciona Eso no funciona y eso no funciona ¿Alguna de estas Entradas de ventilación? ¿Qué ha pasado con cerrar ese grifo? I don't know No, qué tontería Parece que se haya limpiado en mucho tiempo Parece muy práctico ¿Es el baño de hombres? Sí, tiene pinta No sé, si logras mear ahí Ole, puta ama Huele fatal, ay madre No sé si pegarle un tiro a eso No parece que haya nada más Tenemos la entrada Lo de los Trenes Está cerrada desde el otro lado Vale Voy a entrar aquí un segundo Yo creo que la respuesta va a ser Ah, pero esto es una sala de guardado Aquí es que no parece que haya nada Puedo Estir en plena vía No, no Si es que ahí pasa el tren y ya está Si es que no pasa nada más Aquí está el ordenador este Pero necesito un disco Que no tengo Tolman el topo Edward Crowe el pionero Pero estos cuadros tendrán que ver Con el puzzle de la biblioteca Es que igual tengo que hacer ese puzzle Pero no sé lo que hay que hacer Tío Digo, me darán alguna pista o algo Pero yo creo que no Yo creo que voy a tener que ir para allá Ay Buscarme las castañas Está cerrado porque necesitas la de plata Lo del cuervo ¡Ahí va! No lo puedo hacer porque necesito una batería O algo así ¡Muere! Espérate, anda Mira lo que hay aquí Dámelo Y por aquí primero ¡Coño! Tú eres ¡Topota madre! Es verdad, eh No lo había pensado ¿Quién sabía? Hay una moneda aquí Mira, la cojo ¿Qué tío? ¿Qué es esto? 2106 Creo que está escrito con sangre ¿Es un código para algo? Pues poder puede ser ¿Pero para qué? Si todas las combinaciones que he visto Lo máximo que tiene es hasta el 9 Aquí hay que hacer algo Pero no sé el qué No gira Hay una extraña cabeza Usar un objeto Eso no funciona No funciona nada Este cisne ahí derrotado Tengo un tirito Le puedes disparar y lo mueves Que eso ya me raya Para empezar Eso ya me raya Aquí hay que hacer algo Pero no sé el qué Tío Me faltará algún objeto Seguro Ahora voy a lo de la mansión A ver si se te ocurre algo Y laucha Ahora cuando vaya para allá A ver si se te ocurre algo Y este no sé cómo abrirá la boca ¡Ahí vas! ¡Está abierto ahora! ¿En qué momento? No hay nada tío Qué buitres Aviso No debería tener que decir esto Pero por vuestra seguridad Y mi cordura Por favor no os comáis Ningunas de las setas Porque tú lo digas Registra cada zona con atención Es fácil posar por alto Objetos pequeños Como antídotos y granadas ¡Sí! ¡Anda! Y par Ah eso iba a decir Digo no me jodas Que no lo puedes mover Como en los juegos de este rollo Hay algo que bloquee el paso Y a lo mejor es una silla Adquisición de pistola Menudo banquete ¿Eh? Lleno de moscas Y todo Más proteínas todavía ¿Me vais a dar? ¿Qué me vais? Una seta en un plato Espera, espera Un pergamino Por decreto de su alteza real El monarca de las setas El tribunal considera Inocentes e inofensivos Por un javinosa Morrilla Chitaque Señor No me da buenas vibras ¿Eh? No me da buenas vibras La verdad Por decreto de su alteza El tribunal considera Mortales y peligrosos Pongo de la muerte Ángel destructor Lepiota mortal ¿Puedo hablar con él? Es el rey de las setas Tiene un botón en la cabeza ¿Qué hago? ¿Lo pulso? No, una silla ¿Cómo podré pasar mi debilidad? Eso es, eso es Por eso te lo digo A ver Una seta Amanita Palloides Hay un nombre en la tarjeta Amanita Hay otra seta Lentínula Edodes El renombrado Supongo que habrá que comerse Las buenas ¿No? Las que dice aquí Que son comestibles ¿No? Y ya no sabe Cómo defenderse Sí Poniendo una silla Oronja Morrilla Y Shitaque Oronja Morrilla Y Shitaque Tela Espera Espera, espera, espera Espera Poronja Morrilla Y Shitaque Anita Pero no pone ese nombre Ninguna Le voy a pulsar el botón He invitado a Amanita Rubescens A cenar Me encuentro cenando en solitario Temo que la Oronja Avinosa va para los cerdos ¿A quién ha dicho? ¿A quién? ¿A Monita qué? ¿Es por higuera? ¿O qué? ¿Qué ha dicho? La Rubescens Espera Le vuelvo a dar Morchela O sea A ver Esta Comer la seta Sí ¿Eh? ¿Y ahora qué? ¿Qué más? Amanita Payoides Elón ¡Ah! Amanita Payoides Pero Amanita Payoides Rubescens Oronja Avinosa Oronja Avinosa Ha dicho Esta ¿No? Vale Bien ¿Qué más? Lentínula Edodes Shitake Lentínula A ver ¿Era esta? No Lentínula Esta no Lentínula Edodes Comer Sí Ya está ¿No? He comido Las buenas He invitado Amanita Bisporiguera A cenar Me temo Que el ángel Destructor Va para los Cerdos Pero Pero ¿Cómo las tiro Entonces? ¿O le pego Un tiro A las setas A las que no Me interesen No Eso no es Desde luego Que no Vale ¿Y qué más Tengo que hacer? He comido Las buenas ¿No? No Epiota Cruneo Carnata A cenar Epiota Mortal Eso me dice Lo mismo Los platos Donde estaban Las setas No puedo Hacer nada Más ¿Qué? No sé por qué Tengo la sensación De que como me como Una seta De esas Es que me comió Todas las setas Buenas ¿No? ¿Y qué más Puedo yo hacer Tío ¿Qué? ¿Qué es esto? Anda Si hay un botiquín Ahí No sé qué más hacer Voy a salir un momento ¿Vuelvo a entrar? Vuelven a estar Las setas ¿No? Jota mortal La del nombre largo Esta Es que no tío Es que me da miedo Guardo Y me como las setas Yo que sé Ahí va Tío Me equivoco de botón Amanita Y por higuera Que no sé Qué hacer Tío Es por ir a guardar ¿Eh? No sé Qué más Podría hacer ¿Cuál es Comerteras En un orden? Y ya está ¿Esta puerta? Ah Esta estaba Bloqueada Desde el otro lado Algo hay que hacer Ahí donde ese señor De las setas ¿Eh? Luego está El puzzle De los colores El amarillo Verde Rojo No creo ¿No? Al restaurante Ese puzzle No sé Cómo lo voy a hacer Varios Puzzles Activos ¿Eh? Esto de las setas Me gustaría Hacérmelo Para quitarmelo De encima A ver un momento Creo que aquí No había nada más Creo Aparte de un hijo Puta Adiós Ah Mira donde estoy 106 Tío ¿Qué es lo que estoy haciendo? A ver Cabecita ¡Eh! Pero si le ha arrancado La cabeza No es posible Ahí va Que viene uno Por detrás ¿Pero no muere ¿O qué? Rojo Amarillo Verde Morado Rojo Amarillo Verde Morado Rojo Amarillo O Yo De morado ¿Cuál es al revés? Lado Rojo ¡Oh! ¿Y qué era al revés? No ¿Pero qué haces? Lado Verde Amarillo Rojo Ah Claro Se pone De los colores De las frutas Que hay al otro lado De El señor Kraut Guarda mapas Del tesoro adicionales En la cómoda de madera De su sala de estar El código es 8891 Ya Ahora mismo Ahora mismo ¡Ay! ¡Qué susto! No le haces nada Si no le das en el careto No le haces nada ¡Ala! Muere ¡Hijo de puta! Hay que colocarlo exactamente Como estas Era la pista Vale Por aquí hemos dicho Que salgo A donde tal Necesitaría que me apuntara Ese código Por si acaso Que no se si hará Otras combinaciones Que te de Algo más Porque lo puedes Volver a vaciar Rarete Rarete 8891 Perfecto Perfecto Molto grache Aquí falta La luz Aquí falta Que haya luz Oro Pero no tengo Esa llave No la tengo Tío Ah mira Y sales aquí Es verdad Joder ¿Qué hago? Voy a la mansión Encantada A ver si A ver si Hacemos algo allí Que no tengo Otra cosa Para A donde llevaba Aquí 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 es donde quería Hostia Lo he matado Si Lo he matado Listo Aquí hay otro Joder Puta Que duro Me quedo sin munición Puta madre Coño Aquí dentro Es donde hay Un lezaco Aquí hay Un piano Que tiene C, D, E, F, G, A, B O sea A, B, C, D E, F, G Vale Y luego tenemos Estas estanterías Que pone De Ote Pestus Luego Anónimo Anónimo ¿Anónimo? ¿No lo ponía antes? No ha pasado nada Anónimo ¿Cómo? ¿Por qué ahora me las marca Que menos estanterías ¿O no? Anónimo Es el único Que me pone El nombre Me cago en la Cona Que te parió No ha pasado nada Armonimo Armonimo Por alguna Licenza Por Alegretto Vivace Luego Para los Relojes Hostia ¿Y qué hora Será? ¿Así? ¿O no tiene Nada que ver? 10 y 20 11 y cuarto ¿No? 10 y 20 11 y cuarto Hostia Obtenido rubí ¿Y qué hago con el rubí? ¿Para qué quiero esto? Con forma de huevo Que encontré oculto En un cuadro del demonio ¿Será valioso? ¿Qué coño sé, loco? Lo maté mientras dormía Así es como se supone Que debes ocuparte De los vampiros Anónimo ¿Qué ha cambiado Lo de los estos, eh? Antes no era así, tío Esto por más que lo gire No tiene pinta De que vaya a hacer nada Parece que haya nada Tampoco Tras del piano O sea, sé que me falta Por hacerlo del piano Este, pero ¿Qué habrá que tocar aquí, tío? Son cuatro letras Cuatro He terminado de mirar Esos libros Ah Ya he terminado De mirar esos libros He terminado De mirar esos libros Ya he terminado De mirar esos libros Entonces ¿Y qué me quieres decir Con eso? ¿Qué me falta aquí Por hacer, entonces? El huevo El rubí este Puede que sea Para la gaviota ¿Puede que sea Para la gaviota? Puede, ¿no? Por poder Puede ir para allá Espérate A ver si me acuerdo Donde era La gaviota Estaba Tengo que volver ¿Dónde? Aquí no Era la gaviota A ver si puedo usar El rubí ese Además que la gaviota Se dice que son Un poco como los cuervos ¿No? Que les molan Las cosas brillantes ¿Y dónde estaba Lo de la gaviota? Estaba Lanzando por aquí Creo que era Creo ¡Ya! Uy Otro Ahí no es Lo de las gaviotas Y ahí Creo que tampoco Esto me parece Que es la sala de guardado La primera Que encontré De hecho O se va Por aquí Por lo menos Es ahí Dentro Hay algo aquí ¿Ves? Sí que es la sala De guardado Sí ¿Es por aquí Alguna venda? La llevo Es una carta Tribunal del Estado 185 Avenida Central S.O. Esto lo he leído Antes Atlanta GA 30 303 Estados Unidos Cituación judicial Estimado Ah no lo he leído Estimado señor Crow Me dirijo usted En relación con el incidente Ocurrido en su parque temático En julio de 1988 Como sabe Una chica de 15 años Llamada Elaine Marshall Resultó herida El incidente se produjo En sus instalaciones Y dentro del horario laboral Por ello La familia Marshall Le hace personalmente Responsable Se requiere su presencia En el tribunal Esperamos tener noticias suyas Inmediatamente Atentamente G. William Tribunal del Estado ¿No lo he leído? Sí lo he leído No me acuerdo Vale Quiero ir donde las gaviotas Ay mira ¿Cuál era la clave? 8-8-9-1 Anda Estupendo Encuentra el mapa De los secretos Botes cisne Ahí es donde quiero ir Aquí ¿No? Pues lo podía haber mirado antes Que como en Resident Falta de costumbre De usar mapas Vale Voy Según salga Derecha La segunda puerta A la derecha Esos pulecitos ¿Eh? Me mola tío 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 Para acá ¿Una puerta? No Aquí, aquí, aquí Aquí A ver si tengo que usar aquí el rubí Este ¡Hala! Yo creo que sí Porque hay mucho cabrón Esa es La luz se ha vuelto verde Ah, que lo conduzco Hasta ahí ¿No? No, no Pero con este arma ¡No! Dejadme investigar Tranquilo Por favor Vamos a quitarle Esa muy vienta Cadena del cuello Dios ¡Ay madre! Cadena ¿A qué? ¿Será para la grúa De la excavación? Puede ser ¿No? ¿Y para qué lo quiero conducir Otra vez Es que puedo traerme Ese otro cisne Y tendrá algo Voy a hacer la prueba ¿Eh? Ya ves tú No, pero no parece que le tenga nada a ese ¿Eh? No parece Lo de los secretos No lo entiendo ¿Qué secretos puedo ver? A ver Espérate ¿Dónde se supone que hay un secreto? O sea, ¿cómo me lo marca? ¡Ah! Está la champion Champiñón Ahí me he dejado algo Zona de excavación Ahí tengo que coger algo O sea, no Ahí he cogido algo Perdón Dos de quince Claro, tengo cogidos ¿Cómo cambio? Será luego, supongo Yo tengo que ir aquí un momento Porque quiero comprar una cosa Quiero comprobar Tengo que ponerle aquí La cuerda o algo ¿O no? ¡Esa es! Y ahora Tengo que usar esto Tenemos Hay algo colgando de la cadena Máscara desgraciada Ítima, loco ¿Esto para qué? Parece triste por algo Pero escúchame Sigo teniendo La cadena la he dejado ahí Pero la sigo teniendo En el inventario Ah, y eso lo que ha hecho Es que la habrá congelado Ahí abajo ¿No? O algo así Supuestamente aquí Ya está Ya no hay nada más La sala champiñón Me falta un Este Pero no sé lo que tengo que hacer Tío No sé lo que tengo que hacer Aquí, aquí Me cago Me cago en La concha de su vieja Pero tío Algo más Que me vaya a matar O Ah, me ha envenenado Qué rico Señor ¿Qué tengo que hacer? Por amor de Dios Encuentro cenando en solitario El hongo de la muerte Pero A ver ¿Cómo has dicho Que se llama la señora? Lepiota Bruneo Incarnata Bruneo Incarnata Disporiguera Cometela Ups Fuck Espera Estado crítico Oh Dios Joder De la muerte ¿Qué me tengo que comer? Todas setas Igualmente Estaba sentado fatal Precaución Dateando Falta una seta Ya que estoy Me la como también Se la he envenenado Y todo Ya está Ya no hay más setas Gracias por cenar conmigo Me abro a ti Plenamente Soy un muchacho Hongo ¿No? Es una setita Usaré mi magia de seta Para otorgarte un deseo A ver ¿Cuál es tu deseo? Oh ¿Cómo dices? ¿Quieres mejorar la potencia De tu pistola? Allá tú Supongo ¿Qué hago? ¿Te lo acepto O lo rechazo? Si lo rechazo Me ofrecerá otra cosa No sé Deseo concedido Pistola de nueve milímetros Potencia aumentada Un muchacho Ya te he concedido Un deseo No tengo otro propósito Bueno Por lo menos La pistola Hace un poco más de pupa No está mal Porque no tengo mucha munición Que se diga Vale Sala del ferrocarril En los baños Me falta algo Pero claro A ver Digo para acá Para la derecha Hay una puerta cerrada Aquí ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Ah, es verdad Sí, sí, sí Espera Voy a meterme aquí Voy a abrir el mapa Un segundo Ah Simplemente pone Futuro cósmico No hay nada No hay nada más Vale Pues voy a ir a Las dos están cerradas Joder Que no veas Aparcamiento del personal Claro Me falta lo del coche Necesito la llave de plata Ahí hay dos tesoros Pero no me acuerdo Lo que me faltaba Creo que la de plata también Voy a volver un momento Voy a volver un segundín Ahora que con el tema Del Del mapa Le he pillado un poco El rollo Epa, 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 epa ¡Ay! ¡La trampa! ¡Uy! Casi Van apareciendo trampas Según juegas Tío Según juegas Aparecen Sala del ferrocarril ¿Qué había en esa sala? Que no puedo Que no podía yo hacer Aquí dentro ¿Qué había aquí? Ah, o sea Que aquí hay un secreto ¿Cuál será el secreto? Estarán la masa O disparar a las nubes Esto es que no termino de pillar Lo que habrá que hacer aquí Tiene otro Voy a darle otra vez Tendrá otro Tiene otro, sí No sé qué habrá que hacer aquí Pero hay un secreto No lo entiendo Al tren coincide Pero el vagón ese No coincide Te pego un tirito A este Aquí me dejaron balas ¿Verdad? ¿Qué voy a encontrar por ahí? O no sé Ah, igual es cuando tenga esto Es verdad Máscara de la desgracia ¿Y eso para dónde será, tío? ¿Cuántas balas? Cinco balas Te puede dar algo, eh Igual hasta que no tenga el disco Lo que vaya ahí No No puedo hacer nada Voy a probar en el baño Ya que tengo ¡Ahí va! Objetos nuevos Me cago en la madre ¡Ahí va! Mierda La he visto tarde, tío Dios A ver Tengo la máscara De la penitencia Suprima la vasca también Tengo la máscara 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 Tengo la máscara